Por el tiempo un vecino Avisaba un palabra, cada vez que hubo miré Por culpa de la inca de rabia, hago pa' ti Shaken up, shaken up, shaken up Por el día fallaba, experiencia un rechazo Ahora también va a ganar, voy a sentir un fracaso No, no, no Shaken up, shaken up Shaken up, shaken up Shake, shake, shake it up Shake, shake, shake it up Mas que cubo familia, a practicar bruería Es feita ningún motivo, pa' maldicho perseguivo Rechazé Shake it up 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 No lugar de riqueza, cubo no ha logra de vida Cada vez la maleza, y bonta miro salida No tu me Shake it up Shake it up Shake it up Shake it up Shake, shake, 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 shake it up Sheikera, sheikera, desconfianza, sheikera, ignorancia, sheikera, hay maleza, sheikera, sin tristeza, sheikera, hay rabia, sheikera, oh miedo, sheikera, hay alucía, sheikera, amargura, sheikera, maldichón, sheikera, asiguchón, anxedad, sheikera, pobreza, orgullo, sheikera, preocupación, complejo, tu problema, sheikera, 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 hoy ahora vota de en Cristo, vota un criatura nobo, ya turcos viejo a pasar, ya da turcos a vira nobo, ¡ah no! Villanovo, ven Sacunobo Villanobo, Vensacunobo Villanobo, Vensacunobo Upe, Vensacunobo Valle, Villanobo Rizibie, Vensacunobo Lopo Jaya, Villanobo Vensacunobo Villanobo Vensacunobo Vida limpia Vida agradava Vida pura Vensacunobo Cambio de actitud Vensacunobo Cambio de mentalidad Vensacunobo Villanobo Vensacunobo 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 Thank You Vensacunobo ¡Shake! ¡Shake! ¡Shake it up! ¡Shake! ¡Shake!